Terminamos el make-up, el pelo, ya estoy lista para ir a vestirme y empezar la sesión de posados. Me sentí increíble en la sesión fotográfica, lugares hermosos, toda la gente me está tratando súper bien, entonces estoy súper feliz de estar acá, los vestidos están increíbles. Ya estamos en el segundo cambio, miren qué bonita me pusieron, para que no se lo pierdan ya hasta hoy. Me encanta que la moda me haga lucir femenina, que me haga lucir sexy, que me haga empoderarme como mujer. No tengan miedo a ser diferentes y tampoco podemos tener miedo a las diferencias, entonces no juzguemos a nadie, dejémoslo ser felices. Quiero agradecerle de todo corazón a la revista Bea por invitarme a la portada, porque esas fotos quedaron increíbles, el sueño se me hizo realidad. Los invito a que no se pierdan esta edición de la revista Bea, porque voy a contar muchos secretos y muchas cosas de mi vida personal, entonces los invito a que la lean. Bea en la revista Estrellas Pay muscle Avivista Estrellas